Productores locales de flores prevén otro año malo respecto a la venta de dicho producto ya que, según la experiencia de años anteriores, para estas mismas fechas ya iniciaba el flujo de compradores. Sin embargo, por el momento esto no ha sucedido. El señor José Corral, quien desde hace 30 años se dedica a la producción de flores propias para el Día de Muertos, dijo que el 2010 fue muy malo en cuestión de ventas ya que fueron muchos surcos de flores los que se quedaron y todo parece indicar que el 2011 será igual. Agregó que hay algunas flores como el crisantemo que resulta muy costoso producir ya que este proceso se lleva alrededor de 7 meses desde la siembra hasta que la flor está lista. De esta forma, dijo, es durante el mes de marzo cuando inicia el proceso productivo con el objetivo de que en noviembre se pueda atender la demanda de los consumidores. Señaló que este año únicamente se sembraron 46 surcos debido a que el año anterior no se vendió todo el producto. De estos, dijo, 20 son de Sempa Súchil, 20 de Mota de Obispo y 6 de Crisantemos que son las más socorridas durante la temporada del Día de Muertos. Para TV Diario, saludos, Chau.